Yo trabajo en políticas públicas en educación superior. En ese sentido, creo que uno de los problemas fuertes es el desfase entre las transformaciones que se produjeron en el sistema de educación superior y cierta inercia en las políticas. Doy un ejemplo. El sistema de educación superior en México ha tenido como una de sus características su diversificación institucional. Hoy no se puede entender su lógica de funcionamiento pensando solamente en las universidades públicas y las privadas, sino que hay interculturales, politécnicas, institutos tecnológicos de distinto tipo. Y seguimos teniendo un esquema de regulación y un esquema de aseguramiento de la calidad muy homogéneo y que no auspicia un reconocimiento cabal de esa diversidad institucional. Diversidad institucional que a su vez ha propiciado algo muy importante, pero que hay que seguir fomentando, que es una mayor equidad en el acceso. Lograr una mayor equidad, no solo en términos de acceso, sino en términos de completud del ciclo escolar y de egreso, implica que se les dé mucho más importancia y mucho más autonomía a las instituciones y que se vayan adaptando a sus perfiles, a sus misiones, a sus distribuciones y a su situación en su entorno, incluyendo al tipo de estudiantes que van atendiendo el marco de las políticas públicas. Necesitamos regular, no solo en una forma menos burocrática, que eso es otro de los pendientes, sino también regular, dándole mayor autonomía a las instituciones. Para que las instituciones de educación superior sean más autónomas, necesitamos pasar de sistemas que son todavía muy centralizados a sistemas reales de proyectos contratados y plurianuales. No podemos seguir con un sistema de financiamiento en que tanto las instituciones como los académicos podemos trabajar seis meses al año sobre texto del financiamiento por año fiscal. Creo que eso es fundamental. Hay que retomar la idea del contrato con cada institución. Un contrato en el cual se haga una evaluación real al final de dos o tres años, pero en el cual las universidades no estén sujetas a una serie de normas burocráticas como las que imperan actualmente, que lo único que producen son parálisis institucionales sobre texto de cumplimientos de normas que son incluso contradictorias entre sí. Entonces necesitamos pasar de un sistema de gestión burocrático a un sistema de gestión responsable y corresponsable. Eso no es fácil, pero mientras no se piense en ese sentido, seguiremos teniendo lo que tenemos. Es decir, instituciones burocratizadas, instituciones que están simulando cosas porque las condiciones de contexto son totalmente inapropiadas a las lógicas del trabajo docente y de investigación. Y eso implica otro asunto, que es también un asunto muy fuerte, que es que necesitamos reempoderar a las comunidades académicas ante las burocracias universitarias. han perdido los académicos en todos los tipos de instituciones atribuciones que condicionan su buen desempeño. Mientras no haya conciencia de esto, no vamos a lograr tener mejores y más creativos procesos tanto de enseñanza como de investigación. Más información